Puedes saber, porque esto no está cableado todavía. La mesa de sonido está arriba. Subid y preparadlo. Ey, 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 ey. Tranquilo, tío, que yo bajo presión no funciona. Relájate. Anda, toma. No. Marcelo, ¿cuántas veces os he dicho que no quiero que se fúen porros en mi local? ¡No, joder, cuántas veces lo he dicho! Vale, vale. Joder, cómo se pone. Sube y enciéndelo para las pruebas. No, nada. Es un doble cero. ¡Que he dicho que no! ¡Ya paga lo, coño! ¿He dicho Karina cuándo va a venir? Buenas noches, creo. Es verdad. Aunque como esto se ponga como anoche es que no vamos a dar abastos. Este teatro no es más que un despropósito. Una muestra de mal gusto y de que hoy en día todo vale si se trata de escarnecer la historia, las instituciones y las creencias que para muchos siguen siendo sagradas. Toma ya. ¡Fua! Por menudo palazo. ¿Y ese carcamal quién es? Bueno, pues este crítico es el más facha de todos. Pero sin embargo este otro nos ha puesto muy bien. Ah, sí, ¿qué dice? Pues mira, dice... Que el texto saca a relucir los aspectos más turbios del autoritarismo que aún pervive en nuestro país. La iglesia, el ejército, la burguesía son el objetivo de una sátira tan feroz como efectiva. ¡Apaga eso! ¡Apaga eso, coño! Los demás también, venga. Los demás también, venga. Los demás también, venga. Los demás también, venga. ¡Apagálo! En estos momentos el Ministerio de Defensa está enfrentándose a los guardias civiles. Los demás también. Se está enfrentando ahora mismo... Acaban de disparar dentro del Congreso. Hay un clima de horror... ¡A ver, me cago en la hostia, joder! ¡Deja de hablar ahí! ¡A suelo todo! ¡Y las manos en la cabeza, venga! Y tú ven aquí, que te vea bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Oye, ¿qué vas a hacer después de la función? Pues no sé. Yo creo que me voy a ir al hostal a dormir, ¿eh? Ah, sí. ¿Y por qué no cenamos antes y tomas una copa? Ah, pues es que no sé. No sé lo que voy a hacer. Preparados que empezamos. ¡Mucha mierda! Y ese te lo haré. ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! Sí, sí. Ten cuidado con este, que es un buitre. ¡Pero si es que no es! ¡No te vas a botar las niñas! Baja la voz. Mira, tú lo que tienes que hacer es quedarte tranquilo. ¿No cómo voy a hacer? Tranquilo y no llamar la atención, que tienes tres hijas. Pero vamos a ver, Paquita, por favor. ¿Cómo voy a estar tranquilo? Si en cualquier momento pueden venir a por mí. Pero si tú no has hecho nada. Mi padre tampoco hizo nada y se lo cargaron en la guerra. Ya, pero ese era distinto, Miguel. Ahora no hay guerra. Hoy no hay guerra, Paquita. ¿Pero hoy mañana? ¿Eh? ¿Mañana qué? Gracias, sabéis que habéis llegado. ¿Qué hija? ¿Sabéis ya lo que ha pasado? Sí, lo hemos escuchado por la radio. Es que Toni está en el Congreso. ¿Cómo? ¿Cómo? Que está en el Congreso, que lo he oído por la radio. ¿Estás segura? Sí, segurísima. ¿Pero qué hace Toni del Congreso? Porque está ayer transmitiendo las votaciones esas para el presidente. Ay, madre mía. Pepe, por Dios, ayúdame con las maletas. Merche, hay que buscar también a la otra y al otro, a todos. Hay que juntarlos. Que se pongan el asunto muy feo. Señoras, señores, lamento la interrupción. Soy el empresario del teatro. Nos acaban de comunicar que las autoridades han decidido ordenar un toque de queda en la región. ¿Qué te ha pasado? Pues no puedo decir más, porque no lo cual es la situación exactamente, pero parece ser que el Congreso de los Diputados ha sido tomado por militares. Nada, que no contesta, Nache. ¿Será que tiene la música muy alta y no escucha el teléfono? No, Nache, con la música alta. Así que parecemos la familia de tocanos rock, hombre. Hay un golpe de estado y uno está sirviendo copas y la otra, cómica de bolos. Voy a ver si... Llamo a la radio a ver si saben algo. Eso, voy a ver la radio. Comunica. ¿Te apetece una copa? No, gracias. Por lo menos siéntate. Yo se me voy a tomar una. Como dijo Marlène Dietrich, si llega el fin del mundo, por lo menos que te pille con una copa en la mano. Creo que fue Marlène. Cuarto, baby. Ya verás como al final no va a pasar nada. Pues sí. ¿Sabes lo que vamos a hacer tú y yo cuando acabe esto? Vamos a irnos a cenar juntos, ¿eh? Y a reírnos de todo. Bueno, cuando acabe esto a lo mejor, porque ahora mismo no tengo ganas de cenar. Voy a llamar otra vez. Llama, llama. Por sobrecarga en la red, rogamos vuelva a llamar pasados... Joder. ¡Eh, eh! ¿Dónde vas? Perdón, perdón, perdón. Es que mi compañero no se encuentra bien y necesitaba beber algo y era por... Si podía ir al bar a pedírselo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo dejamos. Venga, gracias. ¿Has conseguido hablar con Madrid? En casa comunican todo el tiempo. A lo mejor están las líneas cortadas. Bueno, ¿y qué os parece que hagamos? Yo creo que aquí ya no hacemos nada. Oye, ¿por qué no nos vamos al hostal? ¿Y vemos desde allí qué hacemos? Vale. Sí, sí. Vámonos. De verdad que aquí pasa algo muy raro, ¿eh? Es que no hay ni un coche ni un alma en la calle. Esto es que se ha acabado el mundo. Siempre quise que el fin del mundo enviase de conciertos. ¿Cómo? Yo a mí. Qué mal rollo. Se va a acabar el mundo y yo no me lo he montado con farra falsa. Más triste es lo mío, que se va a acabar el mundo y yo no me lo he montado contigo. No, 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 no. Dejame decir tonterías de ataque. Yo creo que aquí pasa algo muy raro. ¿Qué os pasa? Pero bueno, ¿por qué no coges el teléfono que llevo toda la tarde llamándos? Hombre, un afán. Que quieras el otro lado, ¿no? Quita. Carlos, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa, Karina? ¿Qué pasa? Pues que han dado un golpe de estado. ¿Qué? Que sí, que han entrado unos guardias civiles en las cortes y se va a armar la de Dios. Gracias, Karina. Madre, venga, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Mis pobres nietos. Toni, Inés y Carlos. No sabemos nada de ellos. Tengo mucho miedo, Mercedes. Tengo mucho miedo, hija. Ya lo cojo yo. Dígame. Joder, mamá. Ya era hora. ¿Qué estabais haciendo? Llevo dos horas intentando llamaros. Es Inés. Cariño, por lo mismo que tú, intentando encontrarte, por Dios. Cariña. ¿Estás bien? Aquí nadie sabe nada. No nos dejan salir a la calle. ¿Vosotros sabéis algo? Hombre, algo sí que sabemos, sí. Justamente tienes que estar en Valencia, por Dios. Pero bueno, tú estás en un sitio, ¿seguro? Pues en el teatro. Espera tú un momento. Pero lo importante, ¿estás bien? Que sí, mamá, que sí, que estoy bien. Pues eso, tranquilízate, hija, por Dios. Te paso. Aguanta, aguanta. ¡Eh, quieto ahí! Por favor, este hombre es un periodista muy importante y está muy mal. Hay que sacarlo de aquí. Estoy bien. No, no estás bien, Gallardo, no estás bien. No pienso dejar que me saquéis de aquí. Por favor, llame a su superior y que se lo lleven. Le advierto que si algo le pasa, caerá sobre su conciencia. Por favor. ¡Sargento! ¿Qué pasa? Ese de ahí, que no está bien. Sácalde. A ver, tú sientate. Y no te preocupes. A tu amigo no le va a pasar nada. Pero ¿cómo lo voy a abrir? ¿Cómo lo voy a abrir? ¿Qué está ahí? Voy, 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 voy. A sus órdenes, mi sargento. Venga, en pie. ¿A dónde nos llevan? Venga, vamos. Yo no me muevo si no nos dicen a dónde nos llevan. ¿Qué pasa, que no quieres salir? ¿Cómo que salir? Que sí, que os vais a la calle. Venga, vamos. A ver. Los blogs, los micros. De aquí no sale nada. ¿Qué dice, hijo? Es Tony, es Tony, es Tony, es Tony. Los amigos que nos apuntaban con sus ametralladoras. Estos estaban dirigidos por el Teniente Coronel Tejero, el que fuera absuelto de lo que se llamó la Operación Galaxia. ¿Cuántos gordos tienen? Claro, si es que estaba con dentro de la Guardia Civil. No te puedo dar una cifra exacta. Lo que sí sé es que muchos de ellos eran muy jóvenes. Algunos tenían cara de nerviosismo y realmente de no saber muy bien qué hacían ahí. Mientras teníamos el micro abierto, hemos escuchado disparos en directo. El suido ha sido aterrador. ¿Se sabe si hay algún herido? Por el momento no tenemos ningún dato concreto que nos asegure que haya algún herido. Lo que sí sé es que dispararon hacia el techo precisamente para intimidar a los que estábamos dentro. Joder, que tranquilo está. Es Inés. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Pero han venido unos soldados. ¿Cómo que han venido unos soldados? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Pero yo he pasado mucho susto, papá. Tengo mucha miedo. Me tienes que ayudar, por favor, papá. Pues claro, hija, claro. Tienes que traerme dinero y un pasaporte, por favor. ¿Me tengo que ir de España? ¿Pero cómo que te tienes que ir de España, Inés? Me tengo que ir, papá, por favor. ¿Vas a venir? Sí, hija, sí, pero tranquilízate, tranquilízate. Prométeme que vas a venir. Te lo prometo, hija, no te preocupes, te lo prometo.